¡Hey! ¡Tenéis que ver esto! Un grato quietos ahí en 39-39 Y veréis que salga ahí el recado de Thule Y ahí tendréis el camuflaje que le podréis poner en cualquier arma Luego viene este ministerio que tenemos Que es aquí en el cabaret con el leopardo Simplemente vamos a tener que ponerle sombreros Yo os enseño el orden que tenéis que ponerle Y las dos localizaciones que tiene cada sombrero Ahí como estáis viendo al lado de la estatua Era una localización del primer sombrero que hay que ponerle La otra localización sería aquí Donde está la iglesia, ahí estáis viendo el sombrero Y luego el segundo sombrero tendríamos aquí en el principio Donde empezamos la partida, justo al lado de Wiggevaif Si no estuviese ahí, estaría aquí en la iglesia también Debajo de este banco, ahí debajo tirado Si no está en el otro lado, pues aquí apenas ahí se cuadra Seguro que os lo da El tercero sería aquí, en la misma parte del cabaret Aquí hay una guitarra, pues estaría encima de la guitarra Y si no está ahí, estaría aquí en el museo Encima de esa cabeza que tenemos ahí Esos pinchos en la cabeza Pues ahí la tendría El siguiente sería el nazi Lo tendríamos aquí donde está la chica muerta En este sitio aquí que si os ponéis se ve todo como verdoso Que no sé, debe tener algo grano esta zona Pero como estáis viendo ahí al lado del florero Pues ahí está el algorrio Y si no estuviese ahí, estaría también en el museo En la parte de arriba Donde está, digamos, la mejora esta De que golpeamos más fuerte Y el último estaría aquí, donde estáis viendo Saliendo por el cabaret Ahí no se ve casi, pero está justo ahí encima De lo que sería el TNS o el autobús Y si no, sería aquí en el museo Encima de esta calavera Que sería en la planta baja Solo podéis coger de uno en uno Aquí os estoy enseñando Cómo los voy poniendo yo ya encima de él Pero aquí lo que sería el backstage De el museo este El cabaret Podríamos ir poniendo Los coquitos Ahí estáis viendo el orden El primero sería como el del gaste Luego el que es el soldado normal Que tiene la misera más grande Luego este que parece más ruso Luego sería el nazi ¿Vale? El militar del sargento nazi Y el último sería el lila Que bueno El colorado No sé bien bien De que es ¿No? Simplemente esto Cuando lo pongáis Y lo ponéis en el orden Que estáis viendo Corriendo Os darán 1945 puntos Que bueno Pues es la fecha donde estamos Es como El Digamos Nos sitúa donde estamos Y aparte Nos van a dar Un powerpoint de cada ¿Vale? Vamos Nos van a dar el kaboom Nos van a dar el bordón Nos van a dar la baja instantánea Nos van a dar el corazón Y la munición ¿No? Entonces pues bueno Pues esto en determinado Ronda o lo que sea Si le necesitáis munición Aunque sea O puntos dobles O solo empezar el kaboom Y los puntos dobles No sé Eso ya a vuestra elección Y el tercer ministering Sería el del ahorcado Que este Bueno Pues si Seguro que habéis jugado El juego del ahorcado Que tenéis que ir adivinando Una palabra Simplemente ir poniendo letras Y si falláis Pues bueno Se va poniendo Pues como veis ahora Ahí arriba Pues va a salir a la cabeza Al fallar Al que no hay la A Pues va a salir a la cabeza Si falláis otra vez el cuerpo Brazo, brazo Pierna, pierna Si fallaseis todas Pues Nos daría esa palabra Podríais hacer las demás palabras Ahora como estáis viendo ahí Yo estoy escribiendo ahí una palabra Simplemente en el puntito del medio Es para Digamos Aceptar esa palabra Y arriba y abajo Pues vais cambiando el alfabeto Aquí estáis viendo Que he puesto Wonder Y me dan las armas especiales De los otros mapas ¿Vale? Está la Tesla Y la sigue a esta Y bueno Aquí pues Os enseño la lista De momento De las palabras Que se han encontrado ¿No? Esto es Dan Baton Que es una nuclear Luego Reaper Que sería Pues bueno Baja instantánea Grifcraft Que es corazón Famishet Que es munición máxima Glutonic Que es un por dos La Wonder Que es lo que habéis visto Que es la Tesla de la Sierra Y luego dos De Jackbox Que os podríais conseguir Los monos bomba Bueno Los muñecos bomba Aquí No sé bien bien Cómo se llaman Pero bueno Esto solo sería Para una persona Igual que Lo de la Tesla Y la Wonder Pues bueno Solo uno Si sois cuatro Uno podría coger la Tesla Y otro la Wonder No podríais cogerla todos a la vez Pero bueno Esto creo que os puede Ayudar bastante Tanto al easter egg Como Para si hacéis Una partida normal Simplemente por munición O por otro tipo de cosas Pues bueno Creo que es un buen Consejito Y nada Va a llegar seguramente El tutorial completo De lo que es el easter egg Principal de este mapa Y nada Nos vemos Al otro lado